Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Atleta Rojo no puede contener el llanto tras terrible noticia que lo saca de Hexatlón. En la última entrega de Hexatlón México, la competencia alcanzó su punto álgido con el décimo eliminado del programa, Geber Gallegos. La intensidad del duelo por la supervivencia llevó a los participantes a enfrentarse en un desafiante circuito, donde solo dos competidores se disputarían la permanencia en el Lialati Show. A pesar del esfuerzo y dedicación de Geber Gallegos, este no fue suficiente para mantenerse en la competencia, enfrentándose en el duelo de eliminación en Hexatlón México contra Javier Cortés del equipo azul. Geber Gallegos fue eliminado de Hexatlón México. Aunque Gallegos se había destacado como uno de los favoritos del programa, Cortés demostró superioridad en agilidad y rapidez, llevándose la victoria y consolidando la eliminación de Geber Gallegos. Con este resultado, Geber se une a la lista de atletas que han dejado la competencia, sumándose a otros como Nano Ilyanovic, Ernesto Cázares, Mireya Bianchi, Joey Méndez y Giovanna Villegas del equipo azul, así como Diego Vallesa, Daniela Reza, Edgar Solís y Gloria Murillo del equipo rojo, quienes vieron terminados sus sueños de triunfo en Hexatlón México. Visiblemente afectado, Geber Gallegos expresó sus emociones ante su eliminación, como todos en el deporte y en la vida. Tenemos días buenos y malos. No me duele la cuestión del juego. Me duele la hermandad y la camaradería que dejo aquí. Es lo que duele los lazos que formas aquí adentro. Además, el participante complementó, Estoy feliz. No quiero dejar a este gran equipo, pero hay planes ahí afuera. Estoy agradecido con la marca. Me voy con la frente en alto. Se queda lo mejor de este equipo. Rojos, gracias por todo, declaró con lágrimas en los ojos. Hay que destacar que Geber Gallegos es uno de los atletas más rápidos que han pisado las playas de República Dominicana, donde se realiza Hexatlón México. Cabe destacar que Geber Gallegos participado en tres temporadas del Día Latich Show siendo finalista en la tercera entrega. Es apodado Sander por su potencia y explosividad en las carreras, que lo hacen un rival temible para los contrincantes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.